La Orquesta Sinfónica del Núcleo Lagunillas, parte del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, trajo a Moscú su talento con un único concierto en el Hotel Metropol, situado junto al Kremlin. Unos 25 niños y jóvenes de entre 10 y 20 años pertenecientes a ese núcleo del estado de Zulia, interpretaron anoche varias piezas clásicas y venezolanas dentro de una gira que incluyó antes a Ámsterdam. Los jóvenes llegaron a actuar a Moscú con humildad, pero bien preparados, dijo su coordinador Pedro Moya, que señaló que se trata de una selección de los casi 800 niños que forman parte del Núcleo Lagunillas. Imagínense lo que significa para estos muchachos poder tocar en Moscú, la cuna de tantos grandes músicos, gente que nosotros vemos en los discos y en las fotos. El encargado de negocios de Venezuela, Álvaro Sánchez, dijo que el objetivo del gobierno para los próximos años es llegar a un millón de niños incluidos en el sistema desde los 700.000 actuales. La gira ha sido posible gracias a la alianza que existe desde hace algo más de dos años con la Fundación La Siembra.